La Fundación Dibujando Sonrisas está llevando a cabo una campaña para ayudar a la pequeña Valentina. Es una niña de un año y medio, vecina de General Viejo. La pequeña está internada en el Hospital de Niños desde el pasado 20 de abril, ya que presenta una cardiopatía congénita. Esta pequeñita ya fue operada en dos ocasiones, ya que su corazón no se formó adecuadamente y sin esa cirugía la pequeña no podría respirar bien. La cirugía fue exitosa, pero los cuidados son grandes y sus padres no cuentan con los recursos necesarios para hacerle frente a esta situación. Por esa razón, la Fundación está solicitando ayuda como leche en anzoya, pañales talla M, carneres o pollo, pero sin grasa, frutas, verduras, ropita talla 2T y víveres. Si desea colaborar, puede ponerse en contacto con Ingrid Montero de la Fundación al 8534-4314.